Hola, ¿cómo están? Yo soy Jugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vengo a hablaros del contenido en game y del PvP, así que sin problema más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en este caso os traigo un vídeo enfocado al contenido que encontraremos en la etapa final del juego, tanto en el apartado PvE como en el apartado PvP. Rápidamente aprovecho a mencionaros que desde Instagaming podéis hacer un seguimiento de las diferentes ediciones de Diablo 4 para que os avisen tan pronto como tengan stock o adquirirlo ya mediante las tarjetas de saldo, ¿vale? Además encontraréis tanto los últimos lanzamientos como reservas de los juegos que están por venir, todas con muy buenos descuentos y como siempre cualquier cosa que compréis utilizando mi referido, de paso que estáis ahorrando, estaréis apoyando mi canal, por lo que es algo muy de agradecer. Dicho esto gente, como ya sabéis y si no lo sabíais, pues os estaréis enterando en este momento, este mes de abril tendrá lugar el próximo dev stream de Diablo 4, donde nos han anunciado que los puntos a tratar serán la progresión dentro del juego y el contenido en game, cosa que ya nos habían adelantado previamente. Y por supuesto también abordarán algunos de los temas relacionados con la reciente Open Beta. Algunos comentarios sugerían que la parte referente al contenido final del juego es muy importante y que deberían de hacer una beta para evitar sustos. Y aquí fue donde respondió Adam Fletcher que ya se habían encargado de ello y ya lo habían hecho en el pasado, refiriéndose a esta beta cerrada que hicieron el año pasado enfocado a este tipo de contenido. Además, también coincidiendo con esta beta, nos presentaron todo este contenido desde un artículo de la web oficial. Por lo que vamos a enumerar y hacer un breve repaso a todo este contenido, teniendo en cuenta que será muy importante estar pendientes del próximo directo de desarrollo, donde seguramente nos amplíen esta información y nos comenten cualquier tipo de modificación que haya recibido si así fuese oportuno. Comenzamos gente con las mareas infernales, se trata de un tipo de contenido de mundo abierto, ya que son eventos de regiones que estarán disponibles a partir del tercer nivel o tier de mundo, la dificultad pesadilla. En este contenido nos enfrentaremos a sirvientes de Lilith potenciados, por lo que contará con un añadido de dificultad, pero a su vez también nos otorgará un loot mejorado. Además de materiales exclusivos que utilizaremos para modificar mejoras de estadísticas en objetos superiores y un token propio de este tipo de evento, favilas o cenizas, que podremos utilizar para abrir arcones de marea infernal que encontraremos repartidos por toda la región. Estos arcones tendrán objetos exclusivos de una casilla de equipo en particular, como puede ser el caso de los petos, los pantalones, armas, etc. Y aquí es donde llega la gracia, es que se trata de un tipo de moneda dropeable, por lo que tendremos que tener cuidado a la hora de acumular este tipo de moneda de evento, ya que si morimos en combate se caerán y tendremos que ir de nuevo a recogerlas. Otro tipo de contenido que ya he mencionado muchas veces en los directos serían las mazmorras de pesadilla, que desbloquearemos tras localizar el primer sello de pesadilla. Cada sello o sigilo de pesadilla corresponde a una mazmorra específica de santuario. Estos lo que harán será añadir modificadores a la mazmorra, aumentando la dificultad de la misma, pero también mejorando el loot que vamos a sacar. Según dice la web oficial, cada vez que vayamos completando mazmorras de pesadilla, recuperaremos sellos más poderosos, para poder crear mazmorras de más nivel. Pero en la beta ya pudimos observar que podíamos crear estos sellos o sigilos desde el propio ocultista, utilizando polvos de sigilos y una cantidad de oro que va aumentando también en consonancia con los niveles de pesadilla. Tengamos también en cuenta que al avanzar a una dificultad de mundo superior, desbloquearemos también nuevos tipos de sigilos para acceder a mazmorras más complicadas. Otro de los contenidos que tendríamos, gente, serían los susurros de los muertos que podremos encontrar a lo largo de santuario. Este tipo de contenido se trata de completar una serie de tareas que nos van a otorgar oro, experiencia y favores nefastos. Dependiendo del tipo de tarea que hayamos completado y su dificultad, pues nos dará más o menos cantidad de favores. Pero una vez que hayamos acumulado 10 favores nefastos, podremos intercambiarlos en el árbol de los susurros por recompensas. Este contenido lo desbloquearemos tras completar un capítulo específico de la trama principal del juego y podremos hacer un seguimiento de los susurros disponibles en cada momento. Ya que estos también irán cambiando y rotando con bastante frecuencia a lo largo del día. Comentados estos 3 puntos, vamos ahora con el contenido PvP, gente, los campos del odio. Que tal y como nos introducen desde la página oficial de Blizzard, son zonas específicas de santuario que Mephisto ha maldecido, transformándolos en estos campos de odio con sus reglas específicas. Se tratan de zonas PvP donde podremos completar eventos, enfrentamientos y también combates contra otros jugadores para conseguir semillas del odio. Para aquellos que no les guste demasiado el PvP, si lo deseáis, siempre podréis evitar este tipo de encuentros directos contra otros jugadores, limitándoos al contenido PvE y conseguir este tipo de semillas explorando y completando eventos por la zona. Eso sí, las semillas del odio también son dropeables si morimos, por lo que tendremos que ir buscando altares por la zona para convertirlos en polvo rojo. Y que así ya no podamos perderlos. Este token nos servirá para intercambiarlo en los vendedores de PvP con opciones de monturas y cosméticos exclusivos. Recordemos además que hace un tiempo ya nos mencionaron sobre las orejas, un sistema de trofeos para PvP que querían recuperar en Diablo 4. Y con el cual nos permitirá coleccionar estos trofeos con los nombres de los jugadores asesinados. Es más, recordemos también que se hacía la presentación de este contenido allá cuando sacaron el trailer de la Rogue. Por lo que hace bastante tiempo que no mencionan nada al respecto. Por lo que faltará ver cuál será el estado final de esto cuando lancen el juego. Desde luego un PvP entre comillas optativo, pero que tengamos este tipo de alicientes tanto de cosméticos como de trofeos. Pinta muy divertido, veremos qué tal sale y sobre todo en el apartado de balanceo, cómo de equilibrado sale. Porque de estar bien es un contenido que yo creo que puede dar muchas horas de juego a los amantes del PvP. En cualquier caso, como ya he dicho al principio gente, tendremos que estar muy pendientes del próximo directo, ¿vale? Del próximo dev stream, donde nos ampliarán información relacionada a todo este tipo de contenido en game. Que por supuesto, como ya es costumbre, estaré retransmitiendo en mi Twitch, yugo con tres iriegas barra baja tv. Donde quien quiera, pues podrá pasarse y por allí estaremos viendo el directo y comentándolo en español. Hasta aquí el vídeo de hoy gente, espero que os haya gustado, que os haya servido esta información. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4 y cualquier cosa que queréis añadir. Como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Para aquellos que además no queréis perderos nada, nada, nada. No olvidéis seguirme en mi Twitter, arroba yugo games. Donde voy poniendo también todas las novedades referentes al juego. Así como en mi Twitch, yugo con tres iriegas barra baja tv. Donde podéis pasaros cualquier tarde noche que queráis. Que siempre estamos comentando cositas relacionadas con Diablo 4. Dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno a por ti.